... Ustedes como Centro de Veteranos de Ituzengó de Malvinas y tantos otros centros del país, ¿qué opinan acerca de los dichos de Milley destacando la figura de Margaret Tacha? A nosotros nos preocupa muchísimo, sea Javier Milley o quien sea, que relativice el tema Malvinas, porque no es solamente el periodo de la guerra, sino todos los recursos que estamos perdiendo a manos de Gran Bretaña. Hay una ocupación efectiva y de esto no hablan, no habla Milley y muchos candidatos tampoco, no está en la agenda de elecciones, que tenemos efectivamente un millón y medio de kilómetros cuadrados de territorio argentino ocupado por una potencia extranjera hace 41 años. Y esto es clave, o sea, no podemos trabajar, no podemos estudiar, no podemos sacar recursos, porque esto está explotado por una potencia extranjera que amenaza todo el continente con una base militar que no tiene parangón en toda Sudamérica, no hay una base equivalente en Sudamérica. Y están efectivamente ahí, y que se relativice el tema, comparándolo inclusive con un partido de fútbol, nos parece preocupante, más viniendo de un candidato que tiene seguidores, y que lo que él diga es importante para sus seguidores. Idealmente nos preocupa que se tome tan livianamente el tema, que no se tome conciencia, porque es difícil, después qué política de Estado vamos a aplicar sobre el Atlántico Sur y la Antártida, si pensamos que el ejemplo a seguir es Margaret Thatcher. Nos preocupa ese pensamiento, y queremos llamar la atención sobre eso. Destacándolo anglo, como Thatcher o Churchill, y no destacando justamente que las Malvinas son argentinas. La historia de Malvinas no empieza en 1982, sabemos que en 1833 las robaron los ingleses, y desde ese momento ellos tienen una política. con varios, hemos tenido un acuerdo Roca-Runzimán, hemos tenido una forestal en nuestro propio territorio, hay antecedentes de la agresión de Gran Bretaña sobre Argentina. Malvinas es uno más, y posterior a la guerra fue peor, tuvimos en el año 89 y 90, los acuerdos de Madrid 1 y 2, que con la excusa de restablecer las relaciones diplomáticas, post-guerra, se cedió en un montón de condiciones que pedía el Reino Unido. Por ejemplo. Avanzó sobre el mar, ellos tenían 5 millas alrededor de Malvinas, avanzaron hasta las 150 millas. Por eso hoy efectivamente ocupan un millón y medio de kilómetros cuadrados. O sea, tomen en cuenta las dos islas, la Gran Malvinas y la Soledad, más la Sándwich y la Soledad del Sur, y todo el mar que circunda. Sobre ese territorio que está en disputa, según una resolución de Naciones Unidas, que insta a los dos países a negociar, Gran Bretaña toma decisiones unilateralmente. Entonces, da licencias de pesca, da licencias de exploración petrolera, hace explotación de los recursos, directamente está robando. O sea, no podría tomar determinaciones, y la Argentina no tiene ninguna participación. O sea, ese acuerdo de Madrid, el 1 y el 2 lo firmaron gobiernos argentinos, políticos argentinos. Y más adelante, en 2016, tenemos el acuerdo de Afogradur y Dunga, que también lo firman funcionarios argentinos. Nos preocupa que esta línea continúe. Y no llamar la atención sobre eso. Nosotros queremos llamar a la reflexión, y que los funcionarios, en el caso de este caso es mi ley, puede ser cualquier otro, que tengan en cuenta estas cosas, porque están dañando el futuro de la nación. Nosotros tenemos un montón de recursos naturales, y la proyección natural es en la Antártida. Y la estamos perdiendo a manos de Gran Bretaña, que es una potencia colonial, respaldada por la OTAN. O sea, hay una desproporción, en una zona que supuestamente de paz, hay una base militar que no tiene precedentes, no tiene precedentes en ese espacio de la tierra, porque no hay un peligro de que se ataque a las Islas Malvinas. O sea, evidentemente hay una gana de defenderse de algo que va a ser en el futuro, que es una lucha por toda esa zona. Hay intenciones de otras potencias, nosotros estamos ahí, como están los chilenos, por naturaleza, porque en el territorio, los dos países más cercanos a la Antártida son Argentina y Chile, y hay otras potencias que la verdad que no deberían estar ahí. Nosotros el ejemplo más cercano que tenemos es la ocupación de Gran Bretaña, que ya lleva 190 años. Y luego del debate, y lo que dijo Milley, ¿alguien de su comando de campaña se ha contactado con ustedes, en general con lo que es el Centro Veterano de Malvinas, para desdecirse, pedir unas disculpas? ¿Es referencia a lo que él planteó? Por lo menos que yo conozca, no. No lo ha hecho nadie. Sí, yo he visto el debate y hay como una intención de Javier Milley de retractarse o acomodar ese pensamiento tratando de explicarlo. La cuestión es que yo entiendo que detrás de esa primera expresión espontánea de su admiración a gente que ha dañado mucho a Argentina, está la desmalinización que viven muchos funcionarios en otro país. Y esto es preocupante que sea un candidato a presidente, porque puede una persona, cualquier argentino, puede tener esa expresión, pero siempre va a ser desde su punto de vista, no lo va a aplicar como una política para el país. Ahí es donde nosotros vemos el peligro, porque si alguien piensa que pueda mirar a Margaret Thatcher o a Churchill, y por lo menos una acción que hayan hecho ellos como políticos, por ahí está bien. Por ahí está bien, realizaron una buena acción en determinada época de la historia. Pero que un candidato a presidente se pare en ese lugar antes de poder explicar y transmitir a la población argentina cuáles son nuestros intereses en el Atlántico Sur y por qué tenemos que defenderlo. La verdad que me parece que no es acertado. No quiero ser violento con la expresión, pero no es acertado. Además hay muchas cosas para contar y que todavía muchos argentinos desconocen sobre la ocupación. Y la verdad que los candidatos tendrían que transmitir eso.